¿Sabías que la biología y la geología surgieron como disciplinas científicas a finales del siglo XIX? Grandes naturalistas como Darwin, Lyell o Mendel sentían admiración por los exploradores y viajeros de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estos exploradores les abrieron los ojos y les hicieron sentar las bases de la actual biología evolutiva y la geología moderna. Uno de estos grandes exploradores fue Alexander von Humboldt, un alemán que vivió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sus viajes se centraron en América del Sur, Centroamérica y también en Rusia y llegó a redactar una de las mayores recopilaciones de ciencias naturales de su época, Cosmos. En ella predijo el efecto negativo de la humanidad sobre la naturaleza y dio las primeras bases del efecto del cambio climático sobre nuestro planeta. Para entender la ciencia actual debemos conocer y comprender las ideas de los primeros científicos y los primeros naturalistas, porque como dijo Newton, si he llegado más lejos es porque siempre he ido a hombros de gigantes. Gracias. Gracias. Gracias.